Estos son los cinco minutos de noticias de hoy. Miembros del Partido en Formación Demócrata se reunieron con los expresidentes Eduardo Frey y Ricardo Lagos. Esto a propósito del Acuerdo por Chile y la propuesta de formar un Consejo de Expertos para el nuevo proceso constituyente. La senadora Jimena Rincón destacó la disposición de los exmandatarios para colaborar. Le hemos planteado, directamente, que nos gustaría que él, junto a los otros expresidentes de la República, sean parte del grupo de expertos que acompañen el proceso constitucional que se va a iniciar. Creemos que es fundamental entender que el valor que aportan las figuras de los expresidentes con su experiencia, con el conocimiento del Estado, del país, de las necesidades de hombres y mujeres en el territorio nacional, es sin lugar a dudas un valor que no podemos perder. Los diputados Giovanna Ahumada, Víctor Pino y Roberto Arroyo presentaron su renuncia al Partido de la Gente. Ante esto, la diputada Ahumada entregó sus razones para tomar esta decisión. Viví yo un agravio bastante fuerte, un maltrato muy, muy importante. Me vi muy desnostada y maltratada por un compañero. Y, lamentablemente, nadie de nuestro partido, ni menos del tribunal de nuestro partido, fue capaz de tomar una decisión. Por lo cual, hoy día, tengo que decirles que he tomado la decisión de renunciar al Partido de la Gente. En tanto, el subjefe de bancada, Víctor Pino, respaldó los dichos de la diputada Ahumada, pero también se refirió al rol de la colectividad durante la discusión del acuerdo para un nuevo proceso constituyente. Ellos se excusaron y dijeron ayer en un live, es que nadie nos invitó, es que nadie nos dijo. Y yo pregunto, ¿acaso el partido más grande de Chile hasta el mes pasado tenía que ser preguntado? ¿Tenía que ser invitado para participar de uno de los procesos más importantes de los últimos 40 años? Yo creo que no. Ante esta última crítica, el presidente del Partido de la Gente, Luis Moreno, justificó la ausencia de su colectividad en las últimas reuniones, donde se logró el denominado Acuerdo por Chile. Nosotros no fuimos a firmar lo que era el acuerdo, ya que lo sentimos excluidos en el término de las conversaciones. Dicho esto, no obstante, sí vamos a participar en lo que es el proceso más adelante, si se llega a llegar a un acuerdo ahora por lo que es las próximas elecciones. Representando, como siempre, a la gente, haciendo lo que es la democracia digital. En tanto, el diputado Gaspar Rivas pidió disculpas por sus dichos en la sesión de la Comisión de Adultos Mayores y Discapacidad de la Cámara. Yo quiero excusarme por las palabras, las expresiones... ...las expresiones... ...mediaban... ...excusarme por las expresiones manifestadas, pero no por eso tampoco dejar de reiterar mis críticas. ...el fondo, el trasfondo, que motivaron las expresiones que yo vertí. Media Banco. Mantengo la crítica de que ha habido un devenir muy autoritario en la bancada del partido de la gente independiente. El Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, presentó una demanda colectiva en contra de la empresa La Polar debido a la venta de ropa falsificada y a la falta de información a los consumidores sobre los productos que estaban vendiendo. El director nacional del servicio, Andrés Herrera, entrega los detalles de la acción judicial. No es conocido por parte de los consumidores que estarían adquiriendo productos de segunda selección o saldos sobrantes sin saber que ello es así. Entonces nos parece muy grave esta situación y nosotros estamos buscando la aplicación de las máximas multas que por cada consumidor afectado podrían llegar a 3.000 unidades tributarias, además de la devolución del dinero respecto de las compras de bienes o de productos falsificados y compensaciones en favor de los consumidores. Alrededor de 13 drones rusos utilizados en un ataque contra Kiev causaron daños en edificios de la capital antes de ser derribados por la defensa aérea ucraniana, según la fuerza aérea de ese país y la administración de Kiev. Además, Rusia lanzó misiles contra la ciudad de Gerson, donde los proyectiles impactaron en el céntrico edificio de la administración militar regional, donde hace un mes volvió a hundiar la bandera ucraniana tras la retirada de las tropas rusas y causó daños en dos plantas. Según la oficina de la Fiscalía Regional de Gerson, uno de los proyectiles cayó en el tejado de una vivienda. Al menos seis civiles resultaron heridos en el ataque. Gracias. 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 Gracias.